Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, que proclama un mensaje cristiano de paz, de seguridad y de amor. Cristo muy pronto vendrá. Le damos la bienvenida a este subprograma La Voz de la Esperanza. Nos sentimos muy contentos de que nos pueda acompañar el día de hoy. Queremos reiterar nuestra gratitud a Dios por seguir guiando nuestro programa por más de 75 años. Recuerde que en nuestra página de Internet podrá encontrar este programa radial, así como las maneras de comunicarse con nosotros. Solo entre a www.lavoz.org. Para iniciar nuestro programa, escuchemos a nuestra nutricionista Nesí Pitao Grieve con su segmento Buena Salud. Su tema será Tu Sistema Inmunológico. Fortalece tu sistema inmunológico. Vigila tu dieta, porque el 80% del sistema inmunológico está en el intestino. Aumenta tu consumo de frutas y verduras con al menos 5 a 8 porciones al día. Estos contienen mucha vitamina A y C, además de otros antioxidantes que te ayudarán a combatir infecciones. Consume legumbres al menos 3 veces a la semana. Se conservan por mucho tiempo, son económicas y te ayudarán a mantenerte sano porque son altas en proteína y hierro. Prueba las deliciosas lentejas, los garbanzos, las judías. También incluye nueces y aceite de oliva. Además, es sensato incluir en tu dieta diaria alimentos como el yogur y el kefir, ya que ayudan a desarrollar las bacterias buenas en el intestino, lo que a su vez fomenta un intestino y un sistema inmunológico saludables. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza, en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será, La ley revelada en una vida. Amados oyentes, en Mateo 5.17 Jesús dice, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. El rey Salomón fue conocido como el hombre más sabio que haya existido alguna vez. Ascendió el trono antes de cumplir los 18 años. Estaba rodeado de oro de ofir y de la plata de las minas de España. Importaba piedras preciosas y especias de Arabia y marfil de la India. Diez mil personas se sentaban a su mesa cada día. Su flota traía recursos y costas lejanas que llegaban a lo que hoy correspondería a la suma de diez millones de dólares por año. La reina de Saba, al oír de la fama de su vecino, decidió ir a verlo con sus propios ojos. Y cuando partió de regreso, dijo que no se le había contado ni la mitad de las riquezas del sabio rey. Salomón compuso tres mil proverbios y mil cinco cantares. Aunque llegó a una edad suficientemente avanzada, murió antes de saber todo lo necesario acerca de la vida. En el ocaso de su existencia, dijo las palabras registradas en Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Sí, mis amigos oyentes, el hombre más sabio que vivió alguna vez llegó a esta conclusión y fue Dios mismo su maestro. Veamos la secuencia de su consejo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Por supuesto que eso significa respetar a Dios, tenerle en alta estima, porque es nuestro creador. A eso se refería Salomón. Dios había sido muy paciente con él. Cuando fue rebelde, quiso probar todos los placeres de la vida, pero estos se transformaron en amargura para el joven rey. Descubrió que no podía cumplir los mandamientos si no ponía a Dios en primer lugar en su vida. El problema de los diez mandamientos es que no tienen poder para ayudarnos a obedecerlos. Los grandes legisladores de todas las épocas no han sido capaces de mejorarlos, pues no hay poder en la ley. Los diez mandamientos nos muestran nuestra necesidad de un salvador. Señalan a Cristo, pues solo en él encontramos perdón y el poder para cumplir con los requerimientos de la ley. La ley es una transcripción del carácter divino. Se dice de ella lo mismo que se dice de Dios. Salmo 119.142 Certifica que Dios es justo Y Salmo 145.17 Nos asevera que su ley es justa Salmo 119.172 Confirma que Dios es perfecto Y en Mateo 5.48 Corroboramos que su ley es perfecta Salmo 119.17 Nos aserciora que Dios es santo Y el profeta en Isaías 6.3 Testifica que su ley es santa Romanos 12.7 Nos afirma que Dios no cambia Y Malaquías 3.6 Garantiza que su ley es inmutable Mateo 5.18 Mateo 5.18 Nos dice que Dios es espiritual Y Juan 4.24 afirma que Sus mandamientos son espirituales Romanos 4.17 Declara que Dios siempre existirá Y Samuel 9.7 Asevera que su ley siempre existirá Matar, robar, codiciar, tomar el nombre de Dios en vano Siempre fue malo y siempre lo será Honrar a nuestros padres y guardar el santo sábado Son legítimos preceptos divinos Los mandamientos no cambiarán en ningún momento Porque son prueba fidedigna del carácter del padre Una mujer fue a una tienda a comprar material para hacerse un vestido Revolvió una montaña de tela hasta que encontró una que le agradaba La tocó suavemente con los dedos y la miró El propietario se acercó y le preguntó si le gustaba Bueno, creo que sí, dijo ella Estaba tratando de imaginar cómo quedaría en un vestido El tendero la llevó hasta la vidriera Y le mostró un vestido hecho con la misma tela La mujer dijo En el rollo se ve linda la tela Pero en el vestido se ve más hermosa aún Me la llevo Si consideramos los diez mandamientos Y la sabiduría que revelan Debemos admitir que no se los puede mejorar Su perfeccionamiento se apreciará en forma cabal Cuando veamos esos diez mandamientos Aplicados a una vida Si esos principios eran hermosos antes En las tablas de piedra Son mucho más hermosos manifestados en la vida de Jesús Nuestro Salvador ejemplifica el cumplimiento de los diez mandamientos Vino a esta tierra Y al depender cada momento del poder de su Padre Guardó perfectamente toda la ley Hoy Jesús nos ofrece ese mismo poder Si dependemos de Él Y seguimos sus pisadas Podremos revelar una belleza de carácter Que estará en armonía con la voluntad de Dios Ya no hay tiempo de perder el tiempo Levantemos la bandera de Jehová Prediquemos del amor de Dios al mundo Alguien el mensaje escuchará Él es el todopoderoso Es el todopoderoso A donde vaya se elirá Es el principio y el final de todo El invencible es Jehová Él es un Dios maravilloso Él es un Dios maravilloso A todos Él llamando está Te me da Dios y dadle honra Sus juicios han llegado ya Ya no hay tiempo de perder el tiempo El Señor buscando obreros Aún está Aún está Quien quisiera responder a su llamado Y decir Señor envíame a mí Él es el todopoderoso Él es el todopoderoso Él es el todopoderoso Él es A donde vaya se irá Es el todopoderoso Él es la estrella de Jehová Él es un Dios maravilloso, Él es un Dios maravilloso. Usted puede obtener el tema del día de hoy entrando a nuestra página www.lavoz.org. Allí usted podrá escucharlo y descargarlo gratuitamente. En nuestra página de Internet usted también podrá encontrar las diferentes maneras de ponerse en contacto con nosotros. Muchísimas gracias amigo, amiga oyente por su atención. Dentro de una semana por esta misma emisora y a la hora de hoy volveremos con otro importante mensaje espiritual. Y ahora nos despedimos de nuestros oyentes diciendo a cada uno de ellos, Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Este programa se ha transmitido bajo el patrocinio de La Voz de la Esperanza y de sus amigos de la Iglesia Adventista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!